Chantal Andere desmiente a Laura Bozzo de que Irina Baeva y la señorita Laura sí se conocen y han estado en el mismo lugar. Y es que por internet circula una imagen en la que aparece la actriz Chantal Andere sonriendo y mostrando de fondo a la señorita Laura y a Irina Baeva juntas. No como amigas pero compartiendo el mismo espacio. Esto lo mostró la periodista Nelcy Carrillo quien reveló a través de su cuenta de Instagram esta foto en la cual queda demostrado que Laura Bozzo e Irina Baeva se han estado juntas en un mismo espacio. Recordemos que la señorita Laura aseguró que ella nunca se había cruzado con Irina Baeva y que el día que lo hiciera le diría en la cara todo lo que piensa de ella. Sin embargo con esta fotografía demuestra que no está así ya que está solo a unos metros de ella y se ve de lo más tranquilas a las dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!